Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de Azucarra de Autonomy. Hoy voy a hablarles de por qué estoy haciendo staking con Cosmos, o Atom, y las razones por las cuales estoy incrementando mi posición con Atom, y la información que les comparto para que ustedes tomen sus propias decisiones, y así es una escena de que quieren duplicar o quieren dejar pasar. Voy a hablarles de cuatro posibles sitios donde podemos hacer staking de Atom, y los pros, los contras, cuáles son los mejores, cuáles son los que no nos ofrecen tan buenas ventajas, tan buenas recompensas, analizando esto y llegando a fondo, y tomando cada uno a su propia conclusión. Recuerden que para nada esto es un consejo de recomendación de inversión, una señal de compra o de venta, y no suya a su financiero, esta información clave en tomar un único y especialmente con carácter informativo y educativo. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y compartir esta información con más personas. Entonces, entrando a la materia, ¿por qué Atom? ¿por qué Cosmos? Si ustedes entran en CoinMarketCap, CoinJet, CoinPaprica, cualquiera de los portales concentradores de información en ese espacio, creo que es su preferencia, y pueden analizar la información por temporalidad, como lo estoy haciendo aquí, por año, está la columna de año a año, 90 días, o sea, 3 meses, 2 meses, 1 mes, 1 semana y el día. Si hacemos este ejercicio y solo mirar en los últimos 90 días, cuáles son las criptos o los assets que han tenido muy buen desempeño frente al mercado, encontramos a Cosmos como uno de ellos. Y la razón es bastante simple. Cosmos está incrementando notoriamente sus desarrollos, sus desarrolladores, sus productos, vienen una actualización bastante grande que ya está a punto de salir en este mes. Y todo esto ha hecho que su valor empiece a subir. Entonces, si vemos en los últimos 90 días, ha subido un 162%. En los 60 días, 62, y miren que es el único que ha estado manteniéndose a flote dentro de las grandes está Ethereum Classic, que también se ha mantenido bastante bien para los estados del ecosistema. Y la otra que está más o menos sosteniendo es Solana. Entonces, si ustedes se encuentran, Matt Cosmos, cuya abreviatura es Atom, ha tenido un excelente desempeño en lo que va de estos últimos tres meses, inclusive del año, porque en el año ha caído un 56% y aquí ya ha tenido una recuperación de 3X, de la caída que tuvo entonces, está bastante bien. Y lo que se viene en el ecosistema de Cosmos, como ya se lo dije en otro video, es bastante grande, hoy no me voy a tener eso, simplemente voy a mostrar las opciones para hacer Staking. Digamos, si usted tiene cuenta en Binance y le cree a los exchange centralizados, esta es una buena opción. Dentro de Binance Air, tenemos estas posibilidades para hacer Staking, pero con el bloqueo de nuestros activos. Entonces, este es el pro y los pros y los contras que tiene hacer Staking con Binance. Binance ofrece un APR, o sea, un interés simple del 35% si dejamos nuestros Atoms bloqueados a 120 días, un 15% si los dejamos bloqueados a 90 días, un 12% o 13% a 60 días, un 10% a 30 días, y el 1.42 si es flexible. Esos son los pros y los contras de Binance. Si lo hacemos directamente con la Exxon Wallet, que es como yo lo estoy haciendo, tenemos un 17.81% de AY, no hay que dejarlo bloqueado, o un tiempo de permanencia. Si hay que tener en cuenta que si deshago mi Staking, se toma tres semanas en dejarme habilitados mis unidades de Atom o de Cosmos para poderlas usar. Es como el inconveniente o el de contra que tiene. Pero realmente a mí me ha funcionado muy bien. Y la tercera opción, que es la que voy a probar y voy a hacer aquí vivo con ustedes, ya les hablé en el canal de Agilmos Strategies, que es un portal que nos ayuda a encontrar, no a buscar sino a encontrar, las mejores opciones para hacer Agilfarming, o Agilgistaking mejor, y dentro de ellas está Atom. Atom nos ofrece un 19% de APR y un 20% de APY. Recuerden que APR o APR es interés simple y APY es interés compuesto. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención de hacerlo con JILMI? que es este portal de Staking para todo el ecosistema de Cosmos. JILMUS es el nombre del sitio y la aplicación JILMUS para entrar, simplemente entramos a la página que es JILMI, conectamos nuestra Kipler Waller y una vez que estemos aquí, simplemente buscamos la Kripto o el Acer de nuestra elección, aquí yo ya tengo Staking con estos tres, voy a sumar aquí a Atom, entonces simplemente tengo que darle clic en Switch Network para que ella me tome a Atom y me la ubique aquí arriba, para saber ustedes en qué red están, voy a explicárselos así fácilmente, para que no se confundan, porque a veces los portales de Cosmos son un poco enredados, cuando ustedes seleccionen aquí a Atom y le dicen Switch Network, le dan clic aquí, arriba les debe aparecer Cosmos Hub, de esa manera ustedes ya saben que están en la blockchain de Cosmos Hub dentro de Switch Network, si quisieran hacer Staking de Epmos, por ejemplo, entonces le dan clic en Switch Network y acá arriba les va a aparecer Epmos, si quisieran hacer Staking con Secret, vean Switch Network y arriba les va a cambiar a Secret Network, de esta manera pues ya no nos perdemos tanto como sucede con Osmosis o con otros decks, que es bastante complejo entender con cuál de las blockchains tan ilimitadas prácticamente tiene, o innumerables, o mejor, no ilimitadas ya las innumerables que tiene Cosmos, que son todos estos, con cuál de ellas estamos actualmente trabajando, entonces igual las podemos seleccionar aquí, si yo quiero utilizar a Cosmos Hub, entonces le doy clic en Cosmos Hub, y ya me están seleccionando a Cosmos, lo siguiente es ver que tengamos saldo, aquí para efectos de este, yo quise solo pasar un Atom, un Cosmos, para hacer la prueba aquí en vivo, entonces le estoy apuntando a este 21% de APY, yo ya tengo un Staking, yo ya tengo un Staking, con Exus, de 53 unidades, que estoy desconocenlazando, no este, sino otra inversión que tenía, con 50 y algo, también de APY, que los voy a pasar, a Jimmos, usando esta estrategia, como la que les estoy mostrando en este video, porque un 20% comparado con el 17, casi 18, pues eso es un 3% más de APY, que vale la pena probar, total lo interesante de Jimmos, es que en el número nunca vas a ver, de la Kipler Wallet, entonces no lo estoy pasando, de mi wallet a otro portal, sino conectándome con mi Kipler Wallet, puedo estar accediendo a esta estrategia, y lo interesante de esto, es que toma automáticamente, las recompensas, y hacer este Stake, entonces no tengo que estar haciéndolo, como actualmente en mi Axus, que son algunas pocas de las que es que automáticamente hace este Stake, y si hace este Stake, pues es genial, porque no tengo que estar dedicando tiempo, a estar haciendo mi Staking, pero Cosmos particularmente en este Wallet de Axus, no lo hace, hay que hacerlo manual, que moneda se hace, lo hace Solana, lo hace Alvar, lo hace Tessus, automáticamente toman las recompensas, y las ponen directamente en Stake, pero con Cosmos no lo hace, a través de Jimmos, si tengo esa funcionalidad, que es lo que quiero encontrar, o que ya encontré, y que quiero poner en práctica, simplemente aquí selecciono la estrategia, esta sesión de duración, es como el tiempo de corte, no es que nos bloquee nuestro Stake por 90 días, podemos disponer y anular nuestro Stake en cualquier momento, son como fechas de corte, o lo que llaman los CUS en Estados Unidos, primer CUS, segundo CUS, tercer CUS, tercer CUS, cuarto CUS, cuarto CUS, cuarto CUS, cuarto CUS, cada CUS, cada CUS, tres meses, y es así, es así en sí, acá le decimos, cuánto queremos, cuánto es nuestro disponible, para hacer Stake, aquí ya se ve en Stake, que tengo dentro de Axus Wallet, que lo estoy haciendo con EverStake, aquí voy a seleccionar otra vez EverStake, para seguir con el mismo, y simplemente ya, le doy a continuar, aquí pueden colocar su dirección de correo electrónico, para estar actualizados de las nuevas estrategias, o los nuevos hallazgos que nos encuentran en el portal de Gimus, confirman, y en nuestra Wallet de Kepler, nuestra Web Wallet de Kepler, aprueban la transacción, solo esperando unos momentos, y de esta manera ya queda formalizado el Stake, aquí ya nos está diciendo que fue satisfactorio la transacción, ya quedó el Stake, entonces ya estoy aplicando a este 21% de APY como lo ven acá, y estoy completando un Stake bastante interesante con Gimus, esta plataforma enfocada hacia el ecosistema de Cosmos, que ofrece bastantes opciones para hacer Stake de las criptos, de todo el espacio del ecosistema de Cosmos, y ya tengo aquí un total de 4 criptoacets de este ecosistema, que me están generando estos APY, empecé a hacer esta serie de videos de Gimus con Atmos, luego subimos una Secret y a Starts, que están ofreciendo un buen APY, y automáticamente, miren, esto lleva apenas unos escasos días, con Starts ya he obtenido 28.4 Starts, con Secret, y a pesar de que puse una posición muy pequeña, estoy liberando otras posiciones, pero con la caída del mercado no me tome a esperar, porque quiero no salir de mis criptos, sino ponerlas a producir, entonces las estoy moviendo de algunos exchanges aquí, a mi Wallet de Key Key, y desde ahí lanzó esta estrategia de Stake Key, pero ustedes ya pueden ver, que con Atmos, ese video lo lanzó hace como 2 o 3 días, y ahí ya produjo 1.2 Atmos, y el tiempo de explicación es este, ah, pues aquí podemos ver, de 91 días, hace una semana exactamente, 7 días, este 8 días, y este lleva un día apenas, entonces ahí ya pueden ver las cifras, lo bien que está funcionando, aquí hay, con Osmosis, que está bastante interesante, pero pueden ver, los APYs, que hay por ejemplo, para Juno, un 134%, para Rowan, un 176, para acá va un 25, que es un excelente, cripto, que más hay acá, interesante, que pueda llamar la atención, Luna, miren por ejemplo, Luna, está ofreciendo un 14, yo sé que muchos, yo queremos ver a Luna en pintura, pero, yo tengo unas lunas, y de tenerlos ahí guardados, sin hacer nada, o de tenerlos en, en Binance, que están ofreciendo, muy bajo, APY, a ponerlos aquí, prefiero colocarlos aquí, y eso es algo que voy a hacer, estos días, ponerlo aquí, aquí hay un 14% de APY, no sabemos, si en algún momento, Luna pueda levantarse, como el ave fénix, que resurgen las cenizas, y dar el salto, ya ha hecho un movimiento, ustedes lo pueden ver aquí, de hecho hace un momento, les mostraba que, Luna Classic, miren lo que ha subido, Luna Classic, entonces no es descabellado, considerarlo, por eso les estaba diciendo, hace un momento que, de mi Terra Station voy a mover, todas las liquides, que tengo ahí, que es bastante, en Luna, y voy a ponerla en APY, acá, mientras espero, vender Luna, en este momento, es, infructuoso, es, un desperdicio, para mi es, votar, esa oportunidad, la basura, no tengo ninguna fan, los voy a dejar ahí, pero los voy a dejar, haciendo Stake, ganándose ese, 14% de APY, acá, esa es mi estrategia, espero que esta información, les haya servido, a todos ustedes, muchas gracias, por, por estar, eh, pegados al canal, los invito a que, se suscriban, si se han suscrito, a que me enseñan, en las redes sociales, de Instagram, de Twitter, de, el canal de Telegram, y, nos vemos en la siguiente, entrega, feliz día, para todos. tensión, o, las, los, 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 Gracias.